Música Queridos amigos, me dirijo a ustedes como alcalde de la Municipalidad de Miraflores en Lima, Perú. Soy Jorge Muñoz Wells. Aquí en nuestra comuna estamos luchando decididamente contra las enfermedades no transmisibles. Tenemos durante todo el año una serie de programas como Renuévate con Miraflores. Estamos también desarrollando hábitos saludables para la alimentación. Trabajamos en lo que es consumo cero de tabaco y regulación del consumo del alcohol. Todo esto nos hace ser una ciudad saludable y que con orgullo vamos a celebrar del 16 al 21 la Semana del Bienestar. Porque queremos que tú y yo seamos seres con bienestar. Te invitamos a sumarte a esta campaña positiva de desarrollo y de salubridad. Muchísimas gracias. Música 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 Música